Bienvenidos al Taller de Desarrollo y Gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje. Este taller se llevará a cabo del 18 de mayo al 5 de junio, por lo que su duración será de 3 semanas. Recuerda que es un taller completamente asíncrono, esto quiere decir que no hay un horario definido para realizar las actividades, simplemente hay fechas de entrega. Estará dividido por bloques, en cada uno encontrarás recursos, material complementario y actividades programadas con fechas específicas, las cuales podrás identificar por medio de la agenda. Aquí se indica cuál es la fecha de entrega y esto te permitirá organizar mejor tu tiempo. A la par de la realización del taller, deberás de producir en el espacio que se te asignó de la plataforma la clase que impartirás en el periodo de verano 2020. Este espacio lo podrás visualizar a partir del día jueves 21 de mayo y tendrá una estructura atractiva y uniforme para que los alumnos se familiaricen más fácilmente con esta nueva modalidad de clases. El objetivo final de este taller es que tú logres crear la planeación didáctica entera de tu curso, que puedas incluir todos los recursos y actividades en tu espacio de plataforma y también que adquieras las bases y estrategias pedagógicas para ser tutor en tu materia. Para comenzar, te pedimos tener a la mano la guía de aprendizaje de la materia que vas a impartir. Después, tienes que tener claro cuál es la modalidad en la que te vas a basar para dar tu clase. Modalidad en línea, mixta o remota. Si aún no lo sabes, puedes preguntar a tu coordinador o coordinadora para que te oriente al respecto. Antes de iniciar con el primer bloque, identifica y da clic al botón de guías de aprendizaje, el cual te llevará una carpeta en Google Drive. Para acceder más fácilmente, ingresa primero a tu correo institucional. Dentro de la carpeta podrás navegar hasta encontrar una carpeta con tu nombre. Por ejemplo, yo impartiré clases en Ibero Torreón, en el Departamento de Humanidades y buscaré mi nombre hasta identificar. Ingreso a la carpeta que me corresponde y ahí encontraré la guía de aprendizaje en la modalidad que daré clases, misma que será mi herramienta principal para trabajar en el taller. Es importante que entremos únicamente a nuestras carpetas. El equipo tutor revisará continuamente los registros para guiarte en caso de que exista alguna confusión. Ahora sí, ya que sabes cuál es la modalidad e identificaste tu guía de aprendizaje, puedes empezar. Cada actividad que hagas a lo largo del taller tiene la finalidad de que tu logres avanzar en la planeación didáctica de la materia y producción de la misma. Todo un equipo se dedicará a dar seguimiento y retroalimentación a la planeación y a tu espacio de plataforma. Es importante señalar que este taller es requisito para poder impartir clases en el periodo de verano 2020 y para acreditarlo deberás de concluir cada actividad, diseñar por completo la guía de aprendizaje adaptada y producir la materia dentro de tu espacio de plataforma. Cualquier duda que tengas puedes comunicarte por las vías que se encuentran especificadas al inicio del curso y también por medio del foro de dudas y comentarios, dando clic a añadir un nuevo tema de discusión. El equipo tutor estará al pendiente las tres semanas para ofrecerte un taller de calidad y que enriquezca tu práctica docente. Agradecemos tu disposición y compromiso y te invitamos a poner todo tu empeño en esta nueva modalidad de clases. ¡Comenzamos!